Dodge, ¿por qué no preguntas dónde está Monter? Bueno, supongo que es porque... Yo ya lo sé. No tirarás el gatillo. Pruébame. Dodge cometió el mismo error. Y murió. Katie te lo dijo, ¿no? Bueno, las almas sin pecado no pueden marcarse. Son duras de controlar, pero mientras el barco esté a flote, sufriremos juntos. ¿Qué diablos eres tú? Soy un salvador. Igual que tú. Tú recoges barcos y yo recojo almas. Y al llenar mi cuota, envío una barcada a casa. Eso alegra a mi jefe. ¿Ves? Es un trabajo. Ganado con una vida de pecado. Bueno, y si pierdo este barco, no estarán contentos. Y eso no es algo bueno. Parece que no me doy a entender. Lo que estoy pidiendo es un intercambio. Mi barco, por tu vida. Yo quiero a mi tripulación. Lo siento. En cuanto son marcados, son míos. Entonces se acabó. ¡Tú solo tenías que arreglar el barco! ¡Te di una gran oportunidad! ¡Tú solo debiste tomarlo! ¿Qué harás dispararme? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Así es, con cuidado. Así es. Despacio. Ahora. Señora, tranquila, que está la mía. Ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!